Estamos aquí en el segmento de simulación de Jimbori y con dos grandes talentos tenemos aquí a Tiffany y su mamá y a Mia y su mamá. Bienvenidas chicas. Y cuando nosotros somos mamás primerizas, ay, 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 no sabemos mamás y papás primerizas, no sabemos en qué momento, qué pasó con la cámara, perfecto. No sabemos cómo estimular a nuestros niños, cómo manejar ese tipo de ejercicios en casa y, por supuesto, sacar lo mejor y el mejor provecho de la simulación de nuestros bebés. Así que Vane nos va a dar en este momento algunas indicaciones para todas las mamis y los papis de casa. Gracias una vez más por permitirme estar acá. Gracias por confiar en nosotros. Ciertamente Jimbori es una franquicia que procura brindarte ese espacio y ese sentido de comunidad que a veces, como mamá primeriza, no sabes qué hacer. Te asusta hacer un masaje, te asusta tomarlo de la, no sabes a qué edad, se tiene que sentar a qué edad, tiene que sostener la cabeza, no sabes a qué edad tienes que pararlo. Entonces en Jimbori queremos precisamente eso. ¿Qué tal que lo vamos clasificando desde que nace el bebé y aproximadamente, digo, divirtámoslo hasta los tres meses? Ya. ¿Qué podemos hacer las mamis y los papis en casa para estimulación a los bebés? Normalmente hasta los tres meses son niños muy sensoriales. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de la estimulación que vamos a brindar va a ser enfocada a la parte visual, a la parte auditiva, a la parte del tacto, ¿ya? Vamos a tratar de fortalecer músculos, generar bienestar a través del masaje, generar tranquilidad, que el niño empiece a adquirir nuevas rutinas. Ok, lo vamos haciendo en este momento para que lo vaya viendo en casa. ¿Qué les parece? Perfecto. Por ejemplo, con mi nena acá pequeña, con el muñeco, con nuestro Jimbo Hand Puppet, podemos trabajar, por ejemplo, de un lado al otro. ¿Te das cuenta cómo le sigue? Claro. De un lado. ¿Qué edad tiene mía? Cuatro meses. Cuatro meses tiene mía. Entonces, su seguimiento visual va a ser un poquito más maduro. Esto quiere decir que va a seguir en el ángulo que va el muñeco. Pero, ¿qué sucede cuando es un niño más grande como Tiffany? Con Tiffany ya tenemos un seguimiento visual que va en una rotación más amplia. No es solamente visual, sino que su cabeza va a girar hasta poder alcanzar visualmente y hacer el contacto visual con el objeto con el que estamos estimulando. Cuando tenemos bebés, bebés en casa, de recién nacidos estamos hablando, yo creo que la estimulación también de los masajes nos acerca mucho a ellos. ¿Cómo lo podemos hacer para que los papis y mamis lo vayan en casa? Por ejemplo, en una bebita pequeña tomas tu mano, la pones encima del abdomen y con un aceite suavito haces un masaje en el sentido de las manecillas del reloj. Este masaje ayuda, por ejemplo, al tema de todo lo que es la digestión. Particularmente hasta los dos o tres meses tenemos el problema de gases. Claro. Así estimulamos el estómago. Exacto, la digestión. A nivel de pies podemos hacer juegos, como por ejemplo, este dedito se fue de paseo y vamos tocando dedo por dedo para que el niño vaya adquiriendo conciencia de que su cuerpo va más allá solo de lo que ve. Ok, vamos haciendo más ejercicios con los niños para que todos vayamos aprendiendo. Ya, otro juego que te podemos hacer, por ejemplo, con la pelota. Vamos a acostarle aquí un poquito a mi amiga, mía, porque normalmente cuando están bebés la idea es poder hacer la estimulación. Hola, brinca. Hola, mía. Por ejemplo, con la pelota, también así mismo. Vamos a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Ya, pilas, mía. Subimos, bajamos. ¿Qué pasa a nivel sensorial de cuerpo? Podemos ir jugando de arriba a abajo. Guau, la estimulación enseguida, ¿cómo reacciona? Es una reacción. Imagínate, ella que en este caso no ha estado expuesta a un tipo de trabajo. En el caso de Tiffany, que ya es una niña que ya está más tiempo en Jimborís, en cambio la reacción de ella va a ser diferente por su edad evolutiva. Vamos a trabajar causa y efecto. Entonces, normalmente lo que pasa es que si yo al niño le ofrezco algo, el niño lo que va a querer generar es una reacción. La pelota la quieren patear. Hay una causa y hay un efecto. Yo pateo y la pelota se va. Ok, hagámosle a ver qué dice Tiffany. 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 Tiffany, coja. Tome la pelota. Toma. Golpeala. 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 Ahí está. Entonces, es un niño que ya empieza a generar respuesta contigo. Por supuesto. Esta es la clásica edad de botar todo. Botan la puchara, botan el celular, botan las llaves, botan todo. No se les puede dejar nada en la mesa cercana porque todo lo vuelan. Porque quieren saber cuál es la respuesta. ¿Cuáles son los beneficios más adelante dentro de esta educación de estimulación? Está demostrado científicamente que desde que están en el vientro hasta los cinco años, los niños desarrollan el cerebro en un 80%. O sea, las conexiones neuronales, la sinapsis que se generan en estos primeros cinco años de vida son fundamentales para lo que será posterior. ¿A qué me refiero con eso? Ese primer 80% va a ser base de lo que viene después. Y cuando no tenemos mucho tiempo, porque dicen a veces los papis, llego cansado, les traes el tráfico de la ciudad y no te voy a tener tiempo para compartir con mi hijo. ¿Cuánto tiempo tú lo recomiendas para poder también fortalecer esos lazos entre padres e hijos? Normalmente en casa tú estás estimulando muchas veces sin percatarte. A veces estás en la cocina, le dices al niño, ven, vamos a jugar con este instrumento, juega con la cuchara, con la olla. Mientras estés disfrutando momentos de calidad. De calidad. Que sean de 20 a 40 minutos, 50 minutos. Normalmente llegas de la oficina de noche, te sientas 40, 50 minutos, ya estás dando un tiempo de calidad dedicado 100% al niño. Hacer juegos, hacer canciones, hacer todo tipo de estimulación. Por ejemplo, ahorita, ¿empieza a llorar? Eso, muchas gracias, Vane, por las recomendaciones. Ya saben que la estimulación comienza en casa, no importa que sean 2 horas, 3 horas. Con 20 o 40 minutos, si usted le dé a su hijo y comparta, va a ser muy importante. Gracias, Vane. Gracias, chicas. Gracias, mami. Chicos, se vemos mucho más.